Anita Brun y Bruno Guggeri. Bruno Guggeri era un científico, era un ingeniero químico, recibido en Charlottenburgo, en Berlín. Él se fue a Europa cuando era jovencito y volvió en 1912 de Alemania. Y en el año 14 fue nombrado director del Colegio Nacional. El Colegio Nacional era el centro cultural más importante del país en aquella época. Mi madre, Anita Brun, era una heroína. Ella, pobrecita, quedó viuda, muy joven, con cinco hijos. Ella nos educó desde niño para ser decente. Era una gran pianista. Y nos hacía llorar de emoción cuando tocaba el piano. Hay marcas y hechos que sirven para cimentar la rúbrica de hombres y mujeres que con su vida y su arte pasan a formar parte de la categoría de irrepetibles. El caso de Don Germán es uno de ellos. En todos estos años de trabajo fue construyendo, tal vez sin quererlo, su incursión en el mito. ¡Gracias! 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 Ah, sé bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.